Hoy nos saludamos desde el Trapiche, acá de la finca de Don Luis Espinel, haciendo un trabajo que es tradición en nuestra zona. Estamos sacando guarapo de caña para hacer la miel, para hacer panela, y que siempre ha sido una de las renglones de la economía acá en el municipio de Concepción. Hoy acá, desde la finca de Don Luis, en este Trapiche, que siempre ha servido para que nuestras comunidades tengan ese producto natural para endulzar sus comidas. Concepción Emprende, y acá se está produciendo.